A mí me molesta mucho que a la hora de cenar, cuando los perros se pelean, en vez de calmar la situación, separar a los perros tranquila, se pone a gritar como una loca, y en vez de calmar la situación, altera más a los perros. Y a mí algo que me molesta es el tema de las luces. Ella tiene que ir al dormitorio a prender las luces, y para llegar al dormitorio pasa por, no sé, la sala de video y la oficina, y prende todo. Cuando termina de hacer lo que tiene que hacer, se va y no apaga nada, deja todo prendido. Arrancamos con Ova primero, y el tema de las luces, decís que no es así, está hablando al pesto. Exacto, es solamente como no tengo defecto. Te está buscando. Que le está buscando el pelo al huevo, mi amor. Sí, ahí está. Las cinco patas al gato, no es así. O sea, no es verdad. No es así, él está loco. Vos no vas prendiendo todo, las luces de mi ciudad. Entonces es como una Natcha que te prende el alcohol. Soy una Natcha Guevara cualquiera. No, realmente prendo las luces, pero es que él es muy estético, le digo, pero si ya voy a volver. Ah, él quiere que apagues. Salgo dentro, apago. No, esperá. O sea, la prendí, voy, y si tengo que volver, ¿qué te tienes? Pulga. Sí. O sea, y él es chequeador, de que la luz esté apagada. Claro, está como siempre, yo digo, mijo, cálmate un poco. No le gusta que se desperdice energía. Claro, no, y ahora sí sabes cómo le... Lo que pasa es que llegó la factura. Mi negra, mi niña bella. O sea, es como de sustico. Sí, sí, la verdad que sí, está todo... Sí, está todo muy caro. Bueno, eso es verdad. Y lo otro es lo del perro. Y Ana dice, porque tengo un perro, un caniche. Sí. No, este yo sé que no es caniche, pero tengo un caniche que... Ay, Dios mío, ¿qué te están haciendo? Ah, porque ya se dio cuenta, porque vamos a poner el cuerpo para esto. Vamos a ponerlo. Bien. O sea, vos traes un caniche y hay otro perro más grande. Que es un bulldog igualito a él. Bien, perfecto. Bien. Chopper. Se llama Chopper, yo tengo un Chopper también en casa. Ah, bueno, Chopper. Este sí le vamos a poner Chopper. Este es el Chopper. Pero ahora el norme y artístico va a tener Chopper, perfecto. Exacto. Sí, entonces... Copito, vení. Ven, Copito. Ven con tu madre. Toma. Copito. Viste, eso es lo horrible de trabajar con animales. No hacen caso. Ahí está. Ni animales ni niñitos. Entonces... Son horribles. Se están por pelear. Sí, vamos a la situación de que se están por pelear. Exacto. Tú lo tienes a Copito y yo voy a hacer de Chopper el malo. Ok. Dale. Salí de acá. Salí de acá. O sea, vos me tenés a gritar como un infeliz. Me pongo a gritar. ¡Sáquelo! ¡Sáquelo, Chopper! O sea, yo digo, mis vecinos deben pensar que yo estoy totalmente loca. Deben decir, a esta pobrecita es igual a Chopper. Es igual. Bueno, no te lo queríamos decir, pero murió. Estoy acá. Murió. Chopper. No, en realidad el que me preocupa es el caniche. Porque el caniche se enoja cuando este se acerca, pero este es malo porque lo socea. Y es así como... Lo socea, que así lo... Le hace así como... Lo pechea. Y entonces este... Y él viene. Y él está sentado al lado mío. Sí, y el caniche es más histeriquito también. Claro, y no quiere que este se me acerque. Entonces, claro, yo me pongo histérica. Imagínate Oriana o Titi cuando traen a los noviecitos o a invitados. Dicen, mamá, no vayas a hacer papelones. Yo, bueno, mi hijita, pero yo estoy en mi casa. Y aparte Chopper es más antiguo. ¿Cuánto hace que está en la casa? No, el más antiguo es el caniche. El caniche tiene 13 años. Y este tiene 3, 4... Ya va a morir. Vos también vas a morir. Vos también vas a morir. No, pero igual el caniche dura, dura. Es long. Sí, dura. Sí, los chiquitos duran más tiempo que vos, papu. Pero bueno, no sabemos. Igual que hay que tener cuidado porque se la juran. Yo entiendo que te pongo así porque en algún momento... No, pero yo me pongo re nerviosa, ¿entiendes? Se lo puede comer como un ferrerito, Rochelle. Además, este lo agarra y le hace... No sabe, le hace así, mira, le hace así. ¡Claro! ¡Uah! Tenemos imágenes, no sé si de esto... Pero hay un día que el perro de Oriana hizo pipí en un tapizado tuyo en el auto, ¿puede ser? Ay, se fue el de Oriana, sí. Ay, va, mía, qué mala. El recogido. El recogido. El recogido. Se dio en el auto, el gato. Sí, a mi auto va a oler a mi lado por culpa de Oriana. Para tener una deuda. Milo se portó mal. Se portó mal, por eso está acá en el auto. Se me quieren y sale y mira, Juana, ¿cómo hago para...? Mira el meado del... Encima decís... Ay, no, Oriana. Ya sabe que se portó mal. Vení. Mira, sabe que se portó mal. Horrible. Se nos escapó y casi lo mataba un auto. Claro, casi lo mataba un auto. Y entonces él pilló el auto. Él pilló el auto. Se me escapó del auto, se le salió la cadena. Porque sabe que no. Cruzó la calle, casi lo matan. O sea, yo me la pasé gritando en la calle. La gente se me caía en todo el celular. La gente ayudaba. Sos un papelón, Caterina. No, yo soy un papelón. Sos un papelón. Mis hijas siempre me dicen, no hables, mamá. Cuando vamos en la calle, se me dicen, no hables, mamá. Imposible callarte a vos. Papá, porque la gente quiere que hables. Además que yo apenas digo, hola, ¿qué tal? Ya sabes. Todo el mundo se voltea así porque dirán, esa voz la conozco. Es Katy, claro. Es la Katy. Es la Katy. Son muchos años. Marca registrada. Sí, marca. Obvio, obvio. Y entonces hay un gato también. ¿El gato? El gato es Nemo. El gato fue el que se meó. Pero tú sabes el meo del gato, lo horrible que huele. Sí, es muy fuerte. Así que si tienen consejo, no, ya bastante se le quitó leche, vinagre, le puse todo. Bueno, copíte una vez si soplía y no estás vos sentada. Pero bueno, mandamos a limpiar. Porque vino Escudero con su perrita y se puso muy mal él y la mía. Pero bueno, ahí se fue. A ver, se ofendió. Se ofendió. No le gustó nada este cuento y se ofendió. ¿Cómo vas a estar diciendo sus intimidades en televisión? No, no le gustó para nada.